Por la fría, dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados abrieron paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraba en las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas descarraban de su cien. Pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la fría, dolorosa, que es la vía del dolor, como bella vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti y por mí. Por la fría, dolorosa, al calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús sufrió. A la cumbre del calvario por amor. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la fría, dolorosa, que es la vía del dolor, como bella vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti y por mí. Por la fría, dolorosa, al calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la fría, dolorosa, al calvario y a morir. Por la fría, dolorosa, que es la vía del dolor, como bella vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor por ti y por mí. Por la fría, dolorosa, al calvario y a morir. Por la fría, dolorosa, al calvario y a morir. Por la fría, dolorosa, al calvario y a morir. Por la fría, dolorosa, al calvario y a morir.